Las grandes ciudades chinas están cubiertas de smog. Las mascarillas no ayudan en casos de altos niveles de contaminación y en las metrópolis cada vez hay más enfermedades de las vías respiratorias. Las medidas gubernamentales implementadas hasta ahora no han servido para resolver el problema. Por ello pronto circularán menos coches con motores de combustión. A partir de 2019, un 10% de los autos nuevos deberá emplear energías alternativas, es decir, ser eléctricos o híbridos. Un año más tarde la cuota se elevará a un 12% según lo previsto por el Ministerio Chino para la Tecnología Industrial y de Información. La normativa va dirigida a todas las marcas que fabriquen más de 30.000 vehículos. Los fabricantes que no se ciñan a la norma podrían ser sancionados con elevadas multas. La firma china BYD se vería especialmente beneficiada, ya que es el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo. Pero para las automotrices extranjeras las cuotas previstas representan un gran desafío. La oferta de autos eléctricos de Volkswagen, Daimler y BMW es escasa. Por ello los consorcios alemanes solicitaron en varias ocasiones retrasar el reglamento de cuotas. Pase lo que pase, los fabricantes alemanes esperan estar preparados ya en 2019. Primero prevén introducir modelos todoterreno híbrido.